Somos felices compartiendo la experiencia, pero es lo mismo si no hay nadie Ahora las plazas están vacías y eso me da pena No es muy probable que seas el mejor papá del mundo si no podes entretener a tu hijo sin usar la tecnología Estamos formando una generación de gestión social y de teléfonos inteligentes Ahora que pasamos acá juntos, deben ser contactos visuales Yo también soy que jugaré a formar parte de esta máquina donde somos escuchadas, pero no he visto mucho No es necesario mirar la pantalla de tu celular para poder hablar entre unos y otros y aprender a coexistir Imagínate que no hay países No es difícil hacer No hay nada que matar o morir Estás ahí para tus amigos y ellos estarán para vos, pero no habrá nadie y si esa reunión es por mensaje Hablo con un montón de personas todos los días, pero ninguno me conoce realmente No hay nada que matar a los hijos Imagínate que no hay personas En mi vida en mi vida Viviendo la vida para paz Y tú 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 Con la base de dispositivo de ilusión te descartas en un punto de confusión. Solo una conexión real es lo que necesitas para que veste y 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 veste. Pero no soy el único que necesitas para que veste y veste y veste y veste.